Y ahora dos mujeres están siendo acusadas por estafar a ancianos por 7 millones de dólares en Manhattan. Estos jóvenes se convierten en este tipo de mujeres, ¿sabes? Según los fiscales generales, las mujeres, miren aquí, identificadas como Rosana Lisa Stanley y Gina Guy, engañaron al menos a 16 hombres mayores de edad en una farsa romántica, o sea, hombres de la tercera edad, y lo hicieron con historias inventadas sobre trasplantes de riñón e hígado, y incluso ellos le pagaron grandes sumas de dinero por inversiones comerciales, pero eran todas falsas. Según los documentos oficiales, estas mujeres atrajeron a sus víctimas por medio de reuniones en persona, llamadas telefónicas, mensajes de texto y una plataforma de citas en línea. Ambas mujeres se enfrentan ahora cargos de lavado de dinero, de fraude electrónico y conspiración. Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima de 20 años en prisión. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobrecitos! Sí, no, la verdad, pero bueno, ellos están ahí... Me parece muy injusto, estos cargos... Disfrutando el momento con esta señora, yo lo que digo es que se les robaron el dinero. Siempre queremos culpar a las mujeres y no darle la responsabilidad que necesitan tener los hombres. Porque son viejitos. Pero ¿por qué? Igual son hombres. Yo te digo que tú pensarías que a esa edad ya estarían pensando con esta cabeza de acá, pero la realidad es que parece que no, parece que no, que no, no se ha logrado. Pero este tipo de estafa ha estado sucediendo por décadas, esta no es la primera vez y especialmente por las redes sociales y este caso es de hombres que cayeron víctimas, pero las mujeres ancianas también han sido engatusadas por hombres y mujeres en las redes. Así que si te hacen un pedido de dinero, tienen una tremenda tragedia, no envíen el dinero. Pero siempre, en ese caso siempre dicen, ay no, pobrecita la señora, ella cayó, ella se dejó convencer, pero cuando es al revés siempre le dan la culpa y la responsabilidad a la mujer. Yo quiero contarles, no sé si ustedes lo vieron, en las redes sociales una historia donde una mujer había atrapado y había extorsionado a un hombre diciéndole, pidiéndole dinero, diciéndole que estaba en el espacio, que era un astronauta y necesitaba dinero para volver a la tierra. Esto es real, es una denuncia real. Así que, chicos, por favor, uno es el que tiene que estar pendiente con eso. Sí, le mandó el dinero. Hay que estar con los ojos bien abiertos y no dejarnos escapar. Bueno, pero hay personas que no están en sus cabales mentalmente. Ay, por favor. No, es verdad. Mirka, por favor. Estaban muy emocionados los videos. ¿Quién se va a creer eso? Yo he visto los casos. Hay señores de 80 y 90 años de edad que le están enviando dinero a mujeres de 20. Bueno, pero están felices hablando de la mujer. No, no, tampoco. Me acabo de acordar del caso de la mujer que dijo que Luis Miguel la había invitado a su concierto de España y que la había llamado. ¿Y era de la tercera edad? No, no era de la tercera edad, pero era bastante, una mujer adulta. Luis Miguel estaba haciendo dinero para ir al concierto. Y que la había llamado y entonces, no, sí, y ella se gastó su dinero, fue para allá y todo era mentira. Era un tipo que se estaba haciendo pasar por Luis Miguel. Bueno, eso sí es una estafa. Pero lo de la estafa de la luna. Pero es que también Luis Miguel, Luis Miguel, no creo que te escriban el DM en las redes sociales. ¿Y qué crees? Igual ocurre mucho y hay que tener cuidado porque siempre hay estas llamadas donde dicen que hay alguien que tiene una emergencia y que por favor manden el dinero y eso. Así que usted antes de mandar el dinero a nadie, usted averigüe. ¿A nadie? No manden dinero. Bueno, bueno, adiós.